Nunca antes un programa de cocina ha tenido tanto éxito como Masterchef, un talento en el que un selecto grupo de concursantes pelea entre fogones para llevarse el ansiado trofeo de campeón, junto a una suma cuantiosa de dinero, y una experiencia que les ayude a introducirse en el mundo de la gastronomía laboralmente. Después de varios meses, Masterchef está de vuelta, y lo hace con su octava edición de los Celebrities, quienes serán juzgados, una vez más, por los llamas que famosos Pepe Rodríguez, Samanza Vallejo Nájera y Jordi Cruz, que demostrarán que no les tiembla el pulso para valorar las elaboraciones de los VIP. Si hace unas semanas TVE anunciaba el regreso próximo, ha sido ahora cuando la propia cadena ha anunciado la fecha exacta del estreno de esta nueva temporada, siendo el próximo jueves, 7 de septiembre, empezando a las 22 y 35 horas y a través de la 1. Una octava edición que coincide con la llegada de la nueva temporada televisiva, y que se produce tras la despedida de José Mota Show, que ya dijo adiós el pasado jueves, y que también supone el enfrentamiento del talent culinario con otros programas como GHRI. Hablando en plata, dos de los nuestros y, ¿te lo vas a comer? Ahora bien, en cuanto a los concursantes, estos ya se dieron a conocer tiempo atrás. Una lista de celebridades entre los que estará el próximo ganador del talent, después de que lo hiciera Lorena Castell en la edición pasada. En esta temporada, participan Jorge Sand, Toñi Moreno, Tania Yacera, Eduardo Casanova, Laura Londoño, Miguel Diosdado, Palito Dominguín, Blanca Romero, Sandra Gago, Daniel Illescas, Álvaro Muñoz Escasi, Genoveva Casanova, Los Morancos y Jesulín de Ubrique. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluidos series y telenovelas, este es tu canal Social J.